Vengo 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 de otro tiempo Vengo de otro mundo Vengo de otro espacio Vengo de otro tiempo Vengo 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 ¡Gracias! Y bueno, es una filosofía muy amplia. Espero que os guste. Esta es la lacra de la conciencia, imaginación y ten paciencia. Esta es la lacra de la conciencia, imaginación y ten paciencia. ¡Paciencia! Esta es la lacra de la conciencia, imaginación y ten paciencia. Esta es la lacra de la conciencia, imaginación y ten paciencia. ¡Paciencia! 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 ¡Se nota en el ambiente! ¡Se nota en el ambiente! ¡Se nota en el ambiente! ¡La Peña está presente! ¡Se nota en el ambiente! Se nota en el ambiente, la peña está presente Padre está presente Cibarrán, vaya percal Cibarrán, esto va a estallar Cibarrán, vaya percal Cibarrán, esto va a estallar Se nota en el ambiente, se nota en el ambiente La peña está presente La peña está presente Se nota en el ambiente, se nota en el ambiente La peña está presente La peña está presente Cibarrán, vaya percal Cibarrán, esto va a estallar Cibarrán, vaya percal ¡Cimparra! ¡Esto basta ya! ¡Esto es un tremendo! ¡Esto es un tremendo! ¡Esto es un tremendo! ¡Cimparra! Sapeña ahí. Sapeña buena ahí. Gracias por venir, eh. A todas nuestras buenas amistades, familias. Sapeña ahí, grandes. Grandes. Bueno, para que bailéis un poquillo, la cumbia del reptiliano. Esta es la cumbia del reptiliano. Si no te gusta, basta de alano. Esta es la cumbia del reptiliano. Si no te gusta, basta de alano. Se baila, se goza al mundo tropical. Es un baile que goza todo el verdad. Se baila, se goza al mundo tropical. Es un baile que goza todo el verdad. La cumbia del reptiliano. Si no te gusta, basta de alano. Esta es la cumbia del reptiliano. Si no te gusta, basta de alano. Esta es la cumbia del reptiliano. Si no te gusta, basta de alano. Se baila, se goza al mundo tropical. Es un baile que goza todo el verdad. Se baila, se goza al mundo tropical. La cumbia del reptiliano. Si no te gusta, basta de alano. Si no te gusta, basta de alano. La cumbia del reptiliano. ¡Ven grano! ¡Ven grano! ¡Gracias! ¡Eh! 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 Andriu... Paseado... Andriu... Paseado... Andriu... Paseado... Andriu... Andriu... Paseado... Tiene mucho arte... Andriu... Paseado... El hombre que fue a Marte... Andriu... Paseado... Tiene mucho arte... Andriu... Paseado... El hombre que fue a Marte Andeo, paseado Andeo, paseado Andeo, paseado Andeo, paseado Andeo, paseado El hombre que fue a Marte Andeo, paseado El hombre que fue a Marte Andeo, paseado Tiene mucho arte Andeo, paseado Te tienes por tomarte Andeo, paseado Andeo, paseado Andeo, paseado Andeo, paseado ¡André! El puto amo, André Guasiago. André Guasiago. Vale, va. Bueno, esta es la que quiero dedicar a Mariona. ¡André Guasiago! ¡Eh! 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 Un... Momento... Mágico... Magnífico. un momento mágico, magnífico, casado con magnífico acero. Casado con magnífico acero. Casado con magnífico acero. Casado.